Hola chicas, este es el último video de la serie de maquillaje 101 y quise terminarla con cómo tenemos que hacer para lavar nuestras brochas, nuestras esponjas de maquillaje. Tan importante como desmaquillarnos la piel del rostro es también limpiar nuestras brochas y esponjas, beauty blender, lo que ustedes usen para maquillarse, porque ahí se van a acumular gérmenes, se van a bacterias, se van a acumular polvo, se va a acumular también la polución del aire, entonces lo que va a pasar es que todo eso se queda en la piel, lo vamos a transferir de la brocha a la piel cuando nos estemos maquillando. Lo mismo, si ustedes no limpian sus brochas cada vez que las usan o sus esponjas, lo que va a pasar es que a la hora que nos maquillamos, vamos a arrasar también con esas células muertas que la piel tiene, con esos restos de cremas que nos hemos puesto, lociones, cremas, hidratantes, serums, lo que ustedes se hayan puesto en el rostro y células muertas también, porque todos los días nosotros vamos eliminando células de nuestro cuerpo, entonces de la piel, entonces lo que va a pasar es que si ustedes no las lavan correctamente vamos a empezar a ver acné, poros abiertos, y todo ese tipo de cosas que ustedes no quieren tener, entonces vamos manos a la obra, los voy a llevar para enseñarles cómo es que yo hago para limpiar mis brochas. Ok, entonces vamos a empezar con la Beauty Blender, la Beauty Blender es una esponja, las esponjas lo que tratan de hacer es absorber el agua, lo que nosotros vamos a hacer para lavar la Beauty Blender, ya sea si ustedes quieren usar el jabón sólido de Beauty Blender o el jabón líquido, si es que los tienen están bien pero son bastante caros, entonces ustedes pueden usar cualquier jabón que tengan, el secreto para lavar la Beauty Blender es que tiene que estar debajo del chorro de agua, ¿por qué?, porque lo que va a hacer es expulsar la suciedad que está dentro y no va a absorber lo sucio o el maquillaje, entonces lo que vamos a hacer siempre con agua fría, no con agua caliente, vamos a empezar a lavar la Beauty Blender y van a ver ustedes cómo sale lo sucio, ¿ven?, ¿vieron cómo estaba?, entonces, siempre con agua fría la Beauty Blender no se hace con, no se limpia con agua caliente, sogo, mojo y sí, tiene que ser bajo el chorro de agua, y ustedes van a ver cómo queda limpiecita, hay algunas manchas que todavía quedan porque ya es del mismo uso se queda manchada, pero en general está bien limpia, ahora vamos a las brochas, esta brocha por ejemplo, digamos de que yo necesito usarla rápidamente porque no tengo otra brocha y voy a necesitar blend mi blush o poner este, o ponerle contorno o algo, existe este, me gusta este brush cleaner de IT Cosmetics, le ponen un poquito y en un papel lo van a sobar y le van a sacar todo el pigmento que tiene, lo pueden hacer con una toallita o con un pedacito de papel y le van quitando todo el producto que tiene, lo limpian para que lo puedan usar hasta que ya no salga nada, ya está como ustedes pueden ver está limpio, sigue todavía un poquito marcado, eso se va a salir solamente hasta que lo laven, pero ya podrían usar su contorno o lo que quieran ponerle, yo siempre le voy a poner luego, esta es una botella, tengo alcohol nada más, me gusta esprayarlas con alcohol, antes de usar mis brochas, me gusta esprayarles alcohol porque qué pasa, le va a quitar cualquier resto de polución, ahora con tantos virus y bacterias, me gusta siempre tenerlas limpias antes de usarlas, si ustedes tienen estas cositas, es práctico para poder sobar el pincel a la hora que lo van a usar, o si no lo tienen, no importa, lo pueden hacer en su mano, pueden usar un champú, el más barato del mercado, en este caso yo voy a usar mi face cleaner, con lo que me lavo la cara, pero pueden usar cualquier champú, y lo que van a hacer es sobarla de esta manera, y luego las van a enjuagar, les voy a enseñar diferentes formas para que ustedes puedan, siempre, no necesitan usar mucha agua, solamente necesitan estar seguros que se limpió totalmente, limpio todo por si acaso se sucia el mango, la brocha, todo, ven, quedó limpiecita, ahora, por lo general yo uso una toallita, y las como exprimo un poco, seco siempre el mango, y exprimo la parte del pelo, le doy la forma, porque las brochas pierden su forma, y luego las coloco sobre algo que las pueda secar, entonces las brochas nunca se guardan así, si ustedes las secan así, las ponen en algún pozo, en algún depósito, un tazoncito, vaso, lo que sea, así de esta manera parada, lo que va a hacer es que el agua que queda, la humedad aquí, va a pasar por esta parte, y va a llegar a la madera, y lo que va a pasar es que se les van a romper sus brochas, las brochas siempre se secan así, en horizontal, yo tengo esta cosita, que es para palitos de sushi, para palitos chinos, pero ustedes la pueden poner en cualquier sitio, la cosa es que estén en esta posición hacia abajo, horizontales, pero no se pueden poner de forma vertical, lo que pasaría es que cuando ustedes las dejan así, por aquí se filtra el agua, y esto viene pegado con una goma, y lo que va a pasar es que se va a despegar, y entonces se les va a malograr, otra cosa que puede pasar es que, ya ven como están aquí los pelos, están comprimidos y pegados en la parte de aquí, el agua, la humedad pasa, y los pelos se van a empezar a salir, y van a perder su brocha, entonces tienen que tener cuidado de esta, la voy a reparar, la voy a pegar, pero de todas maneras ustedes, la quería dejar para que ustedes vieran lo que pasa cuando se secan las brochas de esta manera, les decía que también hay la forma de usarla con estas bategas, entonces echan un poquito de su jabón o su shampoo, un poquito, y luego lo que harían sería sobarlas, lo mismo que he hecho en mi mano, pero como tiene texturas es fácil de sobar, ven, ya está limpia, se limpio, y lo que hago después es enjuagarlas, lo mismo, agarro mi toallita, una toallita que tengo específicamente para mis brochas, o mi maquillaje, no mezclo, y luego las pongo igual a secar. Bueno chicos, espero que les sirva y que les sea útil, acuérdense de limpiar siempre sus brochas, tan importante como desmaquillarse la piel de rostro, es limpiar las brochas para siempre tenerlas limpias, y que no ponerle polvo o suciedad a su cara. Otra cosa que les recomiendo es que una vez que ya estén secas y las van a guardar, pónganlas en un lugar que sea cerrado para que no se llenen de polvo o se contaminen con el mismo polvo del ambiente. Ok, eso es todo por hoy, espero que les haya servido, esta es la última de los videos de la serie de maquillaje 101 o maquillaje básico, si ustedes no sabían nada, espero que les sirvan las recomendaciones, si tienen dudas, consultas, escríbanme, déjenme mensajes y yo con todo gusto les voy a contestar. Un beso, hasta la próxima. Bye. Un beso, hasta la próxima. Un beso, hasta la próxima.